Hola, muy buenas, estamos aquí en otro vídeo de Fortnite, cómo subir rápido de nivel y fácil. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal, ¿vale? Y dar las gracias por todos aquellos que estáis suscritos, ¿vale? Y hacéis posible que cada día se haga un poco más. Que ya vamos para los 500 suscriptores. Tenía que dar las gracias, ¿vale? Ya somos 423, así que gracias. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a código de isla y poner este. 0004-9661-9415-190, ¿vale? Le daremos a terminar, a cargar a la página. Aquí tenemos la fotito. Partida privada y a jugar. Vale, una vez que haya cargado el mapa, ¿vale? Tenemos que recoger una chupona, lanza chupona, momentosa, ¿vale? Y muy importante, muy importante, el arco, ¿vale? El arco de shocker, ¿vale? Muy importante. Porque aquí abajo, ¿qué habría ahora, vale? Aquí abajito, hay una fuertecita que pone un tiempo hacia atrás, ¿vale? Y hay que llegar a ese tiempo. Pero con esto se puede hacer un truco. Vale, la chupona es para agarrarnos ahí arriba, ¿vale? A mí no me se da nada, nada bien. Pero bueno, el caso es que tenemos que subir a ese pico de ahí, ¿vale? O nada, que estaremos aquí. Y porque, claro, vamos a tener espectabilizos aquí, ¿vale? A esta zona, a una, a la línea. Vale, llegamos aquí. Vale, y aquí justamente debería estar aquí. Aquí hay un botoncito. A ver. A ver. A ver. Aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Y mucho mejor así. Y aquí ya que salí ahí, no tardamos. Vamos, a ver. Muy bien, vale. ¿Ve cómo va subiendo la experiencia? Vale. Pues una vez hecho eso, a ver si tenemos que irnos a... Mira, vamos a subir de niveles solamente con esto. Vamos, voy a esperar y voy a ver cuánto me da. A ver si subimos de nivel. Parte muy poco, dos mil y pico. Bueno, ya está bajando. Vamos, voy a esperar. Bueno, ahora lo que vamos a ir a hacer es irnos... hacia este lado, ¿vale? Aquí, ¿vale? A estas amarillas de aquí. La primera lista de aquí es la 19. Deja sé. Esta es la primera que tenemos, ¿vale? Deja sé. Nos vinimos aquí arriba, justamente debajo. Pues lo que hacemos es que... nos ponemos delante de la puerta. Y... Mira, estas miras subirán aquí, ¿vale? Y mira que ya hemos tenido un nivel. ¿Vale? Siete mil y pico nos han dado. Al más de 30. Bueno, seguimos, pues, ¿vale? Os voy a explicarlo directamente. No voy a cortar el vídeo ni nada. Vamos otra vez. Esta vez en el otro. ¿Vale? Antes fue en el 9. Vale. Lo tendremos que hacer. Adelante. Sí, porque es que hay... Adelante. Hay un... Adelante. Adelante. Siete mil novecientos sesenta y seis. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es que ahora nos va a... ya estamos aquí arriba y volveremos a pulsar otra vez el botoncito, el botoncito siempre va a estar aquí, perfecto, entraremos aquí y ahora antes nos fuimos para la izquierda ahora nos vamos para la derecha, siempre recordar botón 2, vamos a tocar botón 2 y vuelvo a tocar botón 5, ya así con todas, vale, con todas, porque hay como unas camitas ahí adentro, que sale esto, para no tener que esperar los 10 minutos que estamos aquí, pues directamente con esto y después si que, si que no tengo miedo, y cuando acabe, ui, mira esta me ha dado más, 9.000, si acabe el tiempo, vale, pues se que no pierdo, Ahora tenemos que volver a coger y 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 Y nada, conseguiréis bastantes niveles ¿Vale? Deciros que si no estáis suscritos que se suscribáis que estoy subiendo unos vídeos muy interesantes para subir rápido de nivel ¿Vale? Que esta temporada está muy complicada para subir de niveles ¿Vale? Y antes que quiten los buques buenos habrá que aprovecharse Un saludo y hasta el próximo vídeo